Si tu voz se quiere derramar y mostrar de estudo tu fervor Si tu ser está lleno de amor y quieres en su honor armar una canción Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar Si mirar los árboles nacer, si al morir la tarde bajo el mar No prendieras cuando has de caminar desde ti hacia la humanidad Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar Si no crees que puedes entregar un pequeño dulzor a los demás O una lágrima hecha corazón deberás amarte un poco más Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar Cantar, el viento llevará, alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar.